Mmm Normalmente este matchup es jodido, ¿eh? Va con Ignite Si fuera con Ignite Sí que me lo puedo follar fácilmente Yo voy con T-Deport Me gustaría entonces aguantar Con mucho AD, tío Me hace botar madura esta partida, creo AD, 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 AD Renta muchísimo Voy a cubrir porque está en FK en base, tío Me da miedo, en verdad, matcha de medio Me da bastante miedo, tío Me parte contra Contra un Boliviar, tío Que eso A ver, pongo con Terplay ¡Gracias! Voy a pagar ni meza ¡Gracias! 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 No sé qué tiene puerta, jodida ¿Dónde vendrá Bolívar, tío? Yo guardaré por abajo, creo ¿Ahora vaqueado? ¿Ahora vaqueado? Estaba alento con el básico Hubiera muerto, creo ¿Tiene flash? Mmm, cómelo, pollo, chaval Cómelo, puto, pollo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esa ultimia es muy mediocre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bastante Claro, no tenemos la última hora que todo Tengo TDPBOR Bien, partía El 12 o 13 Gracias por ver el video eBay It's worth it